También genera energía eléctrica, igual que el que genera energía eléctrica con aire o con viento. Los fundamentos o las bases de las concesiones se basan en la autoridad que tiene sobre tu territorio. La basura está en su territorio municipal y se dispone de ella. El aire pasa por su territorio y se aprovecha y se convierte en él. En esencia es lo mismo. Yo simplemente digo, ¿por qué no darle el mismo tratamiento? Que se mande a comisión y veamos que esta compañía, y que tengamos la certeza que es una compañía sólida, y que luego revisemos los contratos como se hizo con la concesión de la basura. Porque al final de cuentas, esta es una concesión de 20 años. Lo más prudente es que se mande a comisiones, que la comisión lo analice y se dictamina en un día o tres días, porque es más práctico y es más fácil este sistema, y porque está contemplado en la ley la reforma energética, pues lo dictaminemos en la próxima semana. Pero no quisiera yo autorizar una concesión de 20 años cuando no hemos tenido ni el conocimiento completo ni el análisis del mundo. Esa es mi posición y mi propuesta es que se mande a comisiones. Gracias. Gracias, regidor. Con el uso de la voz, el regidor Ricardo Baxalosano. Sí, presidente. Bueno, qué bueno que coincidimos con nuestro compañero Juan Leonardo. Creo que es una iniciativa muy importante y sí ocupamos de manera muy determinada, muy consensual de determinarla, porque, insisto, son 20 años la concesión. No tenemos los documentos para tener un fundamento para poder votarla. Insisto, ocuparíamos la corrida financiera, ocuparíamos quién es esa empresa, dónde, cuáles son sus, inclusive, dónde está, dónde tiene empresas ya instaladas, etcétera, etcétera. Dónde, vamos, dónde se instalaría, dónde, vamos, si hay un estudio ya previo de dónde, la posibilidad de dónde se podía instalar en el municipio. Y yo sigo insistiendo también en cuánto desembolsaría el ayuntamiento, porque obviamente se tiene que programar en cada ejercicio fiscal. Entonces, sí es incierto, desde mi punto de vista en este momento es incierto poder tomar una decisión. Y en base a lo que decía nuestro compañero síndico, el licenciado Carlos Augusto, aquí en los puntos dice que es un contrato, no es una intención, una carta de intención. O sea, es facultad ya al síndico, al presidente y al secretario, junto con el tesorero, para firmar el contrato. Inclusive se estaría dando la instrucción para firmar también un fideicomiso. Entonces, yo sigo insistiendo que es muy incierta la situación. Y bueno, si efectivamente es una carta de intención, aún así ocuparíamos tener toda la información requerida. Entonces, yo sigo sugiriendo que se posponga esta situación o en su momento, como muy bien lo dice Juan Leonardo, que se turnen a condiciones y lo antes posible poder dictaminar. Es cuanto, presidente. En el párrafo segundo del primer punto de acuerdo, establece de manera textual que el presente acuerdo no representa venta y adquisición de la misma, sino su aprovechamiento en la calidad que establece la ley, es decir, conforme a la reforma, por lo que no se encuentra en ninguno de los supuestos normativos relacionados a la adquisición, arrendamiento ni contratación de servicios. Es decir, queda aquí en claro y de manifiesto que solamente es esa voluntad a adquirir en lo particular. Yo, de cualquier manera, también comparto las ideas de los regidores que han hecho el uso de la voz. En el que puede y se necesita que tengamos una explicación más amplia en este particular, porque efectivamente no es ninguna concesión, porque pues también sí sería una irresponsabilidad autorizarla sin conocimiento pleno de causa. No es la suscripción de ningún contrato, sino que por el contrario, de hecho dice aquí, al futuro. Dice el contrato que se llegue a celebrar, que se llegue es incierto y es futuro. Entonces, solamente es eso, porque cada una de las calificaciones que se tienen que pasar y cada una de las etapas, pues si no nos alcanza a nosotros el tiempo, será en su oportunidad las administraciones en turno y que tienen que cubrir cada uno de los requisitos que no se pueden obviar por ley ni por sentido común siquiera. Entonces, en ese sentido, señor presidente. Yo quisiera comentarles que las plantas están en Zacatecas, en Tamaulipas, y se está construyendo en Lagos de Moreno, de energía, y que a partir del día primero de enero, según lo que les informaba la empresa esta, es que a partir del primero de enero, ellos estarían ya vendiendo la energía eléctrica al municipio, y ellos, es que hay un centro nacional de control de energía, donde esta empresa tiene ya acuerdo con ellos para la venta de energía eléctrica. Y yo les quiero decir, ahora que estas empresas han empezado a trabajar, aquí tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, mandando que les firmemos un acuerdo, precisamente para que nosotros sigamos con la Comisión Federal de Electricidad. Nada, es para una suerte, sencilla y razonen, porque están preocupados, que otras empresas, a menor costo, le vendan la electrificación a los municipios. Yo veo y he preguntado, ya algunos municipios han externado y han mandado las cartas de intención, y como lo decía el licenciado Carlos Lucineros, es nada más mandar las cartas de intención, si ustedes quieren el martes, podemos dejar este punto para el martes, para que vengan los representantes de la empresa, nos expliquen, y que finalmente nosotros lo que vamos a decir es, si nos interesa, y que si no lo alcanzamos nosotros a aprobar en las próximas sesiones, pues ya que la próxima administración pondere si es conveniente o no es conveniente para el municipio, lo que estaríamos mostrando ahorita es la disposición de que sí estamos de acuerdo a que el municipio tenga un ahorro significativo, porque estamos hablando que el municipio, junto con el organismo público descentralizado, tiene un gasto de luz por arriba de 30 millones de pesos, y yo creo que 3 millones de pesos o más en ahorro para el municipio, serían muy buenos para el tema. Y además, yo coincido con Juan Leonardo en el tema de que si llevamos dos años con la otra concesión, pero no comparen una concesión de basura, de residuos sólidos, a un ahorro, a un consumible que ya tenemos en la actualidad, o sea, no tienen ni el punto de comparación en el sentido de que el tema de la basura, el tema de los residuos sólidos, pues era muy diferente al tema de una empresa que nos está brindando, darnos un servicio a un costo menor, o sea, no tiene chistes, es brindar el consumo a costo menor de un gasto que ya tenemos. Si no es así, pues simplemente el ayuntamiento habrá de tomar las medidas para decirle a la empresa, no, ya no te compramos, ¿por qué no estás cumpliendo? Preferimos estar con la Comisión de Electricidad, porque no creo que la empresa vaya a estar dando el servicio más caro que la Comisión. Por eso yo, ahora que me llega este documento de la Comisión de Electricidad, donde quieren que aseguremos el consumo de energía eléctrica con ellos, o sea, que les sigamos comprando a ellos, es porque están preocupados, porque si no sienten pues que los clientes, que son los municipios y las empresas, van a empezar a, y han tenido mermas ya con los paneles solares y con demás, entonces yo creo que es una empresa que está, que es seria esta, pero lo dejamos, si están ustedes de acuerdo, la propuesta sería que lo dejemos para el martes, que vengan los representantes, que nos den una explicación más, este, más sólida, y que nosotros tomemos una determinación de si aprobamos la carta de intención. ¿En el uso de la voz se me quedó Juan Leonardo Hernández? En el caso estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en que se utilice la energía renovable, estoy de acuerdo en el ahorro, estoy de acuerdo en la reforma, en la reforma energética, que nos vayamos a aprovechar las mejores opciones en la economía del municipio. Yo lo que abogo es que se cambie la redacción, porque aquí dice que es concesión, ya sea que se mande de nuevo a la próxima reunión, cambiando la redacción y que se convierte en una carta de intención, o bien que se vaya a comisión. Lo del tema de que no es lo mismo la basura que el aire, es una cosa que tendríamos que debatir en lo personal, pero en el fondo es lo mismo, las dos van a generar energía eléctrica y los dos son generados en el municipio. Por eso ya son cuestiones de percepción. Gracias. Gracias. Entonces, estaríamos retirando este punto. Ah, en el uso de la voz, la regidora Sandra González Sáenz. Presidente, yo tengo la inquietud, me gustaría saber si hay alguna otra empresa que proporcione este servicio a los municipios, aparte de esta, que a lo mejor nos pueda ofrecer unos costos más bajos o un ahorro mayor al municipio como para poder tener manera de elegir una elección de que sea lo que más convenga, en este caso, al municipio. Sí, cómo no. Sería cuestión de preguntar. Estas empresas nacieron a raíz de la reforma energética. Entonces, obviamente en los estados donde seguramente sopla más, porque me imagino que es donde tienen las plantas esas, y en Lagos de Moreno se está construyendo otra. Entonces, ellos se han acercado por la cercanía al municipio. Pero sería cuestión, pues, de investigar. Y yo creo que a ellos los está regulando CONAFE. No es CONAFE, es CONACE, Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, yo creo que las empresas, si están reguladas, seguramente habrán de estar ofreciendo lo mismo. Pero sería cuestión, pues, de investigar. Entonces, la propuesta es hacer la modificación al retirarla y hacer la modificación también a la parte, a los puntos de acuerdo y a lo que sea, pues, necesario para estarla manejando para el martes e invitar a la empresa previamente de someter la aprobación para que haya una explicación, pues, de la planta. ¿Es correcto? Instruyo al secretario general, el licenciado Ricardo Morales Arias. Sí, en el uso de la voz, el regidor Ricardo Garzazón. Gracias, Presidente. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, que antes de la reunión nos hicieran llegar al expediente con toda la información requerida. Porque aún así, el mismo martes, si tenemos la información, cuando venga esa empresa o cuando alguien que venga y nos da la información, aún así van a salir muchas dudas y no vamos a tener la capacidad de decisión. Entonces, yo sugeriría que usted de instrucciones, no sé a quién, pero que se vaya generando ese expediente para el martes, antes del martes ya tenerlo. Porque yo, cuando menos en lo personal, todas esas dudas que tengo desde la corrida financiera, quién es esa empresa, cuánto va a costar, qué costo-beneficio, fideicomiso, etcétera, etcétera, sí tengo esas dudas. Entonces, sí ir formulando el expediente y en la medida de lo posible tenerlo antes. De hecho, nosotros proporcionamos los últimos recibos de la comisión, copias, pues, y lo que se ha venido pagando en este último año de electrificación, después de luz, de servicio de luz, de alumbrado. Y yo creo que precisamente nos pidieron eso para poder hacer la corrida financiera. ¿Qué les parece, si en vez de que sea el martes, que sea el lunes, una reunión previa a la sesión del martes, con el único tema de este tema para poderlo platicar con la empresa y para si quedara alguna duda, pues, este, aplazarlo para el martes. Entonces, nosotros estaríamos invitando a la empresa el día de hoy a que se preparara con lo que ustedes han manifestado, que se trajiera los datos para que el lunes, este, tengamos una reunión previa y el martes estemos, este, ya en la reunión, en la sesión de Cabildo, estemos, este, con la presencia nuevamente de ellos para si queda alguna duda o alguna información pendiente previa a la aprobación o a someterlo aquí ante Cabildo. Entonces, quedaría la propuesta de retirar el punto, punto 5, inciso B, para la sesión, para la próxima sesión, que tenía verificativo el próximo martes, este, y, este, para hacerles previamente las modificaciones. Instruyo al secretario para que someta votación si se aprueba retirar este punto del orden del día para incluirlo para la próxima sesión. Como le indica el presidente, me voy a permitir someter a votación la propuesta hecha por usted en el sentido de que esta iniciativa se retire y para un mejor estudio, un mejor y mayor estudio, y se vuelva a presentar para la próxima sesión ordinaria del martes. Quien se encuentre por la afirmativa de dicha propuesta a favor de levantar su mano, le informo, presidente, que son 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se retira con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Para su modificación. En el punto 16 del orden del día, sobre prestación de dictamen, se informa que se registraron dos respecto al inciso a que contiene dictamen presentado por las comisiones de educación, obras públicas y hacienda pública municipal para colocar el monumento conmemorativo al maestro, así como asignar el nombre de la plazoleta de los maestros al jardín ubicado frente a la unidad administrativa 2. Y suyo, licenciado Ricardo Morales Arias, para que dé lectura al dictamen. En el uso de la voz, la regidora Marta, Marta Reina López Arvallas. Bueno, gracias, presidente. Bueno, agradeciendo la voluntad de todos los integrantes de las tres comisiones que estamos presentando este dictamen, quiero solicitar que se realice solamente la lectura de los antecedentes, omitir la parte de observaciones, irnos a las consideraciones y el resolutivo. ¿Verdad? Esa es mi petición. ¿Es cuánto? Hay una propuesta por parte de la regidora de omitir la lectura de antecedentes para que se dé lectura solamente antecedentes a las consideraciones y la parte resolutiva. Instruyo al secretario para que someta a votación la propuesta de la regidora. Como lo indica el presidente, voy a someter a votación la propuesta hecha por la regidora Marta Irene López Aguayo en el sentido de que del cuerpo del presente dictamen solo se dé lectura a la parte de antecedentes, a la parte de consideraciones y a la parte resolutiva. Quien se encuentre por la afirmativa a favor de levantar su mano. Me informo, presidente, que son 14 votos a favor, cero en contra y cero abstención. Se aprueba con 14 votos a favor, cero en contra y cero abstención. Adelante con la lectura de lo antes mencionado. Como lo indica, presidente, este dictamen presentado por los miembros de las comisiones edilicias de educación de obras públicas y de hacienda pública tiene como finalidad resolver la iniciativa de acuerdo para colocar un monumento conmemorativo al maestro así como asignar el nombre de plazoleta de los maestros al jardín ubicado frente a la unidad administrativa número 2 antecedentes. En sesión ordinaria de Ayuntamiento número 27 diagonal 2014 de fecha 7 de noviembre del 2014 se presentó por los regidores Ricardo García Lozano y profesor Juan León Hernández integrantes de este ayuntamiento la iniciativa presentada en el inciso C del punto 5 respecto al análisis discusión y o aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para colocar un monumento conmemorativo al maestro así como asignarle el nombre de plazoleta de los maestros al jardín ubicado frente a la unidad administrativa número 2 tomándose como acuerdo por el pleno de este ayuntamiento de turnar dicha iniciativa a las comisiones correspondientes para su estudio y dictaminación. Se convocó a la correspondiente reunión de comisión edilicia de educación en conjunto con las comisiones de obras públicas y hacienda pública de este ayuntamiento misma que se verificó el 25 de septiembre del año en curso en la sala de sesiones de este ayuntamiento donde una vez estudiada discutida y analizada se toma la determinación por estas comisiones de aprobar con sus respectivas modificaciones la iniciativa de acuerdo para colocar un monumento conmemorativo al maestro y asignarle el nombre a la plazoleta que se encuentra ubicada frente a la unidad administrativa 2 con el nombre de plazoleta de los maestros. consideraciones que las comisiones edilicias de educación obras públicas y hacienda pública de este ayuntamiento son las competentes para conocer y determinar de esta iniciativa conforme a lo establecen los artículos 40 59 fracción primera 68 fracción primera 71 fracción primera 75 77 y demás relativos y aplicables del reglamento del H Ayuntamiento de Grandas Jalisco así como conforme al artículo 49 fracción tercera de la ley de gobierno y la administración pública del estado de Jalisco y sus municipios. Parte resolutiva Primero en virtud del análisis correspondiente y señalado en el cuerpo del presente dictamen estas comisiones edilicias de educación obras públicas y hacienda pública de este ayuntamiento consideramos aprobar por unanimidad con las modificaciones anteriormente expuestas la iniciativa de acuerdo para colocar monumento conmemorativo al maestro así como asignar el nombre de plazoleta de los maestros al jardín ubicado frente a la unidad administrativa número 2 presentada por los regidores Ricardo García Lozano y Juan León Hernández en virtud de que se encuentra apegada a derecho y es totalmente viable proceder a su debida aprobación punto de acuerdo es único y dice así se nos tenga proponiendo en los términos del presente el dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo para colocar monumento conmemorativo al maestro así como asignar el nombre de plazoleta de los maestros al jardín ubicado frente a la unidad administrativa número 2 presentada por los regidores Ricardo García Lozano y Juan León Hernández para quedar como sigue colocar monumento conmemorativo al maestro y asignar nombre de glorieta de los maestros a la glorieta ubicada a un costado del Instituto Tecnológico Superior de Arandas para su aprobación respectiva firman el dictamen la maestra Marta Irene López Aguayo el ciudadano Juan Antonio Huerta Cervantes el licenciado Ricardo García Lozano el licenciado Omar Hernández Hernández la profesora María Marta León Jauregui el licenciado Liborio Martínez Gascon y el ciudadano Rafael Hernández Martínez es cuarto comentarios en el uso de la voz el legislador Ricardo García Lozano presidente bueno primero yo quiero así como soy a veces bien crítico yo quiero agradecer a la Comisión de Educación maestra por todo el apoyo para este dictamen creo que el trabajo en conjunto pues obviamente siempre rinde frutos esta iniciativa que tanto el profe Juan como su servidor presentamos hace tiempo para en la pues en la plazoleta ahí de la unidad administrativa establecer la plaza del maestro que por ejemplo yo no tenía conocimiento que era la plaza de la revolución monumento de la revolución que por cierto pues ahí el monumento que hicieron se parece todo menos parecido a la conmemoración de la revolución pero bueno y la idea es precisamente que en la glorieta del instituto tecnológico ahí sea establecida la plaza de los maestros y también pues un monumento alusivo obviamente a nosotros ya no nos queda tiempo pero pues ya la la siguiente administración si si quieres darle el seguimiento pues bienvenido es cuanto presidente gracias algún otro comentario si no hay más comentarios estudio licenciado Ricardo Morales Arias para que someta votación se utilice este dictamen en los términos expuestos por instrucción de esta presidencia pregunto a los municipios presentes si autorizan este dictamen en los términos expuestos quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano le informo presidente que son 14 votos a favor cero en contra y cero abstenciones se aprueba este dictamen en 14 votos a favor cero en contra y cero abstenciones en el punto número 6 del orden del día inciso B que contiene dictamen presentado por las comisiones de reglamentos y vigilancia mercado seguridad pública y tránsito respecto a la reforma del reglamento de policía y buen gobierno y mercados del municipio de Arandas, Jalisco estudio licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura del dictamen para antes en uso de la voz el regidor y síndico del ayuntamiento Carlos Arrúz Cineos Cardona gracias señor presidente nada más solicitarle de la manera más atenta que someta aquí a la consideración de los integrantes de este pleno la omisión de la lectura del articulado total del reglamento de mercados en virtud de que fue trabajado por las comisiones en conjunto en la que varios de los que la integramos estuvimos enterados del tema como quedaron las modificaciones y la disposición total y además que este el resto de la del dictamen sea el que se someta aquí a la lectura del pleno para su consideración y análisis respectivo entonces sería nada más la lectura de la parte expositiva con sus conclusiones y el punto de acuerdo hay una propuesta del regidor y síndico Carlos señor escardona para que nada más se le dé lectura a la parte expositiva a las conclusiones y al punto de acuerdo parte resolutiva perdón conclusiones y punto de acuerdo instruyo al secretario para que someta a votación la propuesta para que nada más se le dé lectura a lo antes mencionado como lo indica presidente voy a someter a votación la propuesta hecha por el síndico de este ayuntamiento licenciado Carlos Augusto Cisneros Cardona en el sentido de que se omita la lectura del articulado que obra en el cuerpo del presente dictamen toda vez que ya fue materia de estudio por parte de las comisiones correspondientes y solamente se dé lectura a la parte expositiva junto con las conclusiones y observaciones así como a la parte resolutiva y el punto de acuerdo quien se encuentre por la afirmativa a favor de levantar su mano le informo presidente que son 14 votos a favor ser en contra y ser abstención se aprueba con 14 votos a favor ser en contra y ser abstención adelante con la lectura del ordenador este dictamen presentado por los integrantes de las comisiones de reglamentos en conjunto con la comisión de mercados y la comisión de seguridad pública y tránsito de este ayuntamiento tiene como finalidad que se resuelva la iniciativa de ordenamiento en el que se reforma el reglamento de policía y buen gobierno y mercados del municipio la parte expositiva del mismo dice así tomando en consideración que en sesión ordinaria de fecha 14 de agosto del 2015 y en atención a la iniciativa presentada en el inciso D del punto 5 respecto del análisis discusión y o aprobación en su caso de la iniciativa de ordenamiento la cual tiene como finalidad el que se separe el reglamento de policía y buen gobierno y el reglamento de mercados del municipio de Arández Jalisco y se modifique el reglamento de mercados en tal situación se convocó a la correspondiente reunión de las comisiones de mercados en coordinación con las comisiones de reglamentos y vigilancia y la comisión de seguridad pública prevención social y tránsito misma que se verificó el 14 de septiembre del 2015 en donde se tomó la determinación de aprobar la iniciativa de ordenamiento la cual tiene como finalidad el que se separe el reglamento de policía y buen gobierno y el reglamento de mercados del municipio y se modifique este último conclusiones se aprueba la separación del reglamento de mercados del ayuntamiento constitucional de Arandas del reglamento de policía y buen gobierno y se determina modificar el reglamento de mercados una vez que se determinó en la reunión de la comisión de mercados en coordinación con las otras con base a las modificaciones acorde de los puntos anteriores se ordenó proceder y dictaminar respecto de las consideraciones anteriormente señaladas y de la misma manera se determina aprobar por unanimidad la reforma del reglamento de mercados del ayuntamiento constitucional de Arandas de Arandas Jalisco parte resolutiva primero en virtud del análisis correspondiente y señalado en el cuerpo del presente dictamen esta comisión de mercados en coordinación con las comisiones de reglamentos y vigilancia y la comisión de seguridad pública prevención social y tránsito de Arandas consideramos que la iniciativa de ordenamiento para reformar el reglamento de mercados del ayuntamiento constitucional de Arandas es viable y apegada a derecho por lo tanto se determina aprobar la iniciativa para reformar el reglamento de mercados del ayuntamiento constitucional de Arandas Jalisco segundo se propone el reglamento de mercados del ayuntamiento constitucional de Arandas para quedar como sigue y por último el punto de acuerdo es este único se nos tenga proponiendo en los términos del presente el dictamen de reforma del reglamento de mercados del ayuntamiento constitucional de Arandas Jalisco para su aprobación respectiva firman este dictamen el licenciado Carlos Augusto Cisneros Cardona el licenciado Juan Ponce Torres el licenciado Ricardo García Lozano el doctor Efrendía Rodríguez el ciudadano Rafael Hernández Martínez y el licenciado Omar Hernández Hernández es cuanto presidente gracias comentarios en lo general respecto al presente dictamen si no hubiese comentarios si no hubiese comentarios y estudio el licenciado Ricardo González para que someta votación en lo general el presente dictamen por instrucción del ciudadano presidente municipal pregunto si autorizan este dictamen en lo general por lo que votación nominal de conformidad con el artículo 126 fracción primera del reglamento del H Ayuntamiento de Arandas Jalisco solicito a los municipios presentes que al escuchar su nombre emitan el sentido de su voto Omar Hernández Hernández a favor Liborio Martínez Gascon Marta Irene López Aguayo Ana María Enríquez Bravo Juan Antonio Huerta Cervantes Efrendia Rodríguez María Marta León Jauregui Juan Ponce Torres Carlos Augusto Cisneros Cardona Ricardo García Lozano Rafael Hernández Martínez Sandra Sáenz González Juan León Hernández Juan Leonardo Hernández Guerrero Le informo presidente que son 14 votos a favor cero en contra y cero abstenciones Se aprueba el dictamen en lo general con 14 votos a favor cero en contra y cero abstenciones Comentarios en lo particular respecto al presente dictamen En el uso de la voz el elegidor Ricardo García Lozano Gracias presidente En el artículo 44 nos dice que el administrador del mercado será nombrado por el ayuntamiento a propuesta del presidente los demás empleados como inspectores recaudadores y demás personal para requerimiento y mantenimiento vigilancia etcétera serán nombrados por el presidente a propuestas del regidor de mercados o del administrador En la sesión que tuvimos para dictaminar había muchas atribuciones que tenía el regidor de mercados en las cuales los regidores no somos ejecutivos o sea no tenemos facultades de nombrar o de proponer vamos el único es el presidente de hecho lo quitamos de muchos lo quitamos de muchos de muchos artículos pero quedó en ese es omitirlo es omitirlo porque recordemos que los regidores no tenemos funciones operativas entonces es el que ahorita alcancé a ver no sé si de todos modos se hicieran esa de manera minuciosa para evitar confusión confusión en un momento determinado que en la ley es muy clara que los regidores no somos operativos no somos ejecutivos pero algún regidor de mercados el reglamento me está facultando para poner al administrador y va a entrar en conflicto con el presidente es cuanto presidente si gracias entonces estaría modificando este para que las atribuciones sean únicas exclusivamente para el presidente municipal en donde haya o no se haya omitido el donde se ha mencionado el regidor instruyo al secretario para que someta votación en lo particular la modificación también la modificación para que quede establecido que la facultad es únicamente del presidente municipal por instrucción de esta presidencia voy a someter a votación en lo particular respecto del artículo 44 de dicho reglamento la modificación propuesta por el regidor Ricardo García Lozano solicito a los regidores en votación nominal que al escuchar su nombre emitan el sentido de su voto Omar Hernández Hernández Liborio Martínez Gascon Marta Irene López Aguayo Ana María Enríquez Bravo Juan Antonio Huerta Cervantes Efraín Díaz Rodríguez María Marta León Jauregui Juan Ponce Torres Carlos Augusto Cisneros Cardona Ricardo García Lozano Rafael Hernández Martínez Sandra Sainz González Juan León Hernández Juan Leonardo Hernández Guerrero Le informo Presidente que en la votación de lo particular respecto al artículo 44 son 14 votos a favor cero en contra y cero abstenciones Se aprueba Se aprueba en lo particular con 14 votos a favor cero en contra y cero abstenciones Asimismo y con fundamento lo dispuesto por el artículo 42 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco turno es el presente proyecto de ordenamiento municipal a esta presidencia para los efectos de su obligatoria remuneración y publicación en el punto número 7 de la orden del día en el uso de la voz del regidor Ricardo García Rosario Presidente no me quedó claro en la votación vamos votamos en lo general y en lo particular el reglamento de mercado 44 la particular si pero lo que no me quedó claro si votamos la separación del reglamento de 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 mercados al reglamento de policía y buen gobierno porque están juntas entonces si la vamos a separar si ocupamos votarla y no no me fijé si la habíamos aunque son decisiones diferentes por eso de acuerdo únicamente dice la reforma del reglamento de mercados no habla de la separación presidente me permite digamos no estorban o sea no estorban en la primera votación de que se separe para evitar los no si si está bien nada porque en el punto de acuerdo únicamente viene lo que respecta a la reforma del reglamento de mercados no habla de la parte así así pero está en el cuerpo del dictamen está aportando el dictamen en general no 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 quiero lo que quiero Gracias.